Sorprendido de la forma que me recibieron, los muchachos muy bien, así que bueno, feliz de poder estar y bueno, ojalá que podamos hacer unos buenos partidos. Por suerte físicamente estoy bien, hice unos trabajos con el grupo, después aparte, así que bastante bien. Bueno, cada día voy a ir mejorando y bueno, después depende del técnico ya en si estoy o no para el martes, así que vamos a estar metiéndole con todo para estar bien. No, todavía no hablé mucho de la forma táctica de jugar, pero sí que me meta de lleno en el grupo, que es un grupo sano, muy bueno, así que bueno, nada más es trabajar y después en su momento solamente hablaremos de la forma táctica, de lo que él quiere. Partido de Copa difícil, River siempre se hace fuerte de visitante local, pero nosotros tenemos pensado en hacerlo mejor, en ganar, en sacar el mejor resultado que podamos acá de local y bueno, estamos pensando en eso, trabajando en eso y ojalá que podamos estar a la altura de ese partido. Puede ser tu compañero de vuelta Clemente Rodríguez, ¿puedes darnos alguna referencia sobre este valor? La verdad que no sé mucho de eso, pero sí, los últimos días que estaba en Colón estuve hablando con él, él tiene ganas de venir, creo que también que hay gente que se comunicó con él, bueno, lo máximo que sea eso es eso, pero aparte de eso, es un gran jugador, tiene un nivel de vuelta increíble, ganó todo y siempre sigue con la misma humildad, entonces es bueno tener esas clases de jugadores en un plantel.